Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el rey dio. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el rey dio. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que el rey dio. Sin igual salud, en la sangre que el rey dio. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque no vi la luz y siempre feliz son el seres. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque no vi la luz y siempre feliz son el seres. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No importa la iglesia que vaya, si detrás del caballo no estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. No importa la iglesia que vayas, si detrás del caballo no estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Y la casa que está más allá del sol, dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol, dame gozo, Señor, dame paz y amor.